Aquí está Boca Hola Ogro Como le va el arquero Vega Se juega en la República Argentina Se vive, se vive, se vive en todo el mundo Ya están jugando Boca River En Boca no juega Riquelme En River si juega Falcao La entrega ya el muñeco Gallardo Venía para Villagra Son los primeros segundos Y es la primera falta que tiene el Superclásico La falta fue de Cebo Batal Y hacia atrás con Falcao Mientras que Gallardo permanece abierto ¡Tan Gaitán, 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 Gaitán! El arquero Empezamos a vivir En el segundo tiempo de Boca Sigue Palacio, Palacio, Boca Martín le quedó para Gaitán Palermo, 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 Palermo Palermo, Palermo Si llega Chávez, llega Chávez, llega Chávez Palermo, 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 Palermo ¡Tantalo, Tantalo, Tantalo, Tantalo! ¡Tantalo, Tantalo, Tantalo, Tantalo! ¡Uy, qué pelota le quedó para Bueranote! Bueranote, 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 Bueranote Falta de batalla Tiro libre para River Para Gallardo Para Gallardo Para el enano River quiere empatarlo Fernández jugando para Estudiantes de La Plata 23 minutos y medio tenemos Casi 24 metros La distancia Casi recto al arco Gallardo, el muñeco, puede empatarlo ¿Se viene el empate de River? ¿O no se viene el empate de River? ¡Gallardo! ¡Gol! 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 Marca y no puede Bataglia Está habilitado Y esto vale para arriba Tiene el gol, para arriba Tiene el gol, para arriba Tiene el gol Lo que se perdió Falcao No tiene nombre Han empatado Toca y River En una nueva edición Del Superclásico Y esto es muy peligroso Ellas tienen que ser Y esto Men qui es Être la gloria Tiene el gol En el momento Si eso sixty Les KP ha Un momento Un momento Leip